La bienvenida para todos nuestros seguidores de Adictos al Balón que cada viernes, que cada fin de semana se conectan con nosotros para llevarles la mejor información del fútbol colombiano y por supuesto de nuestros colombianos en el exterior. Semana bastante movida en materia de fichajes y noticias en todos los equipos y aquí te la traemos completa. ¿Estás listo? Arrancamos en 3, 2, 1. Y arrancamos por la costa atlántica por noticias de Junior de Barranquilla, pues esta semana se realizaron nuevamente las pruebas por COVID en el plantel. El cuadro tiburón arrojó cero positivos, noticia que deja tranquilos a sus miembros de cara al reinicio de liga. Por su parte, Gabriel Fuentes habló sobre las ofertas que lo vinculan al fútbol europeo. El defensor del cuadro tiburón aseguró que no hay nada en concreto y que tiene la cabeza lentamente en Junior para afrontar Liga y Copa Libertadores. Comenzamos por el lado de la América de Cali. La primera, una noticia importante por el lado de Carlos Sierra, volante del conjunto Escarlata, al cual ya tiene oferta del fútbol turco. No se sabe qué equipo es, pero ya la oferta formal está puesta en la mesa del conjunto Escarlata. Por otro lado, hablando de Sebastián Herrera, que es un delantero colombiano que milita en el Macará de Ecuador, el conjunto Escarlata está siguiendo sus pasos, está muy pendiente de este delantero goleador, que en la pasada temporada estuvo con Cortuluá, fue goleador del torneo de la segunda división y ahora está en Ecuador. Esperaremos a ver qué pasa con el conjunto americano y este gran delantero. Y para terminar, la alcaldía de Cali dio el aval del Pascual Guerrero para que el conjunto americano pueda utilizarlos para la competencia internacional y la colombiana. Pasamos por el lado del Deportivo Cali y una noticia importante por los lados de Eiber Caicedo, porque el fútbol de la MLS está pendiente de su situación. Ya hay un equipo de dicho país que puso una oferta sobre la mesa al Deportivo Cali. El conjunto Azucarero la va a analizar y en los próximos días dará una respuesta acerca de este tema. Por otro lado, la alcaldía de Palmira también autorizó al conjunto Vallecaucano al Azucarero para utilizar el estadio de Palma Seca para los partidos internacionales, en este caso Sudamericana y para lo que será el torneo colombiano. Y ahora vamos con dos equipos de la capital, Independiente Santa Fe y Equidad Seguros. Por el lado de los cardenales, este sábado disputarán ante Millonarios una tanda de penaltis en donde en el arco estará Leandro Castellanos y los cobradores serán Matías Balini, Luis Manuel Cejas, John Velásquez y un hincha del León. Por otra parte, Mauricio Gómez será tenido en cuenta en la nómina de este semestre. Por el lado de los aseguradores, Alexis García confirmó que siete jugadores de las divisiones menores serán tenidos en cuenta en el plantel profesional y serán los únicos refuerzos que llegarán de cara a la reanudación de la liga Betplay. Y seguimos este boletín informativo hablando del cuadro de los millonarios del conjunto Albiazul que el próximo sábado va a estar participando en un torneo de penales en el Estadio del Campín frente a su rival de patio Independiente Santa Fe. Los cinco convocados por Alberto Gamero son Cristian Vargas, Airon del Valle, Matías de los Santos, Ricardo el Caballo Márquez y Cristian el Chicho Arango. Por otro lado, el defensa central que estaba en carpeta por la dirigencia del conjunto azul Oswaldo Enríquez ya fue descartado teniendo en cuenta que fue nuevo jugador del fútbol de Israel. Por otro lado, César Carrillo confirmó que ya está recuperado y que está con ansias de que regrese el fútbol profesional colombiano. Y desde la capital musical de Colombia se confirma el tercer refuerzo del Deportes Tolima. Estamos hablando del volante colombiano Guillermo Celis, que el próximo 23 de agosto será esperado en la ciudad de Ibagué. El jugador colombiano viene procedente del fútbol portugués. Y ahora noticias de Independiente Medellín, pues el paraguayo Walter Rodríguez ya se puso la del poderoso y aseguró en charla con adictos al balón su felicidad de llegar a uno de los clubes más grandes del país. Por el momento, el volante se encuentra en cuarentena, esperando el aval para presentarse ante el plantel y cuerpo técnico. Por otro lado, se presentaron dos noticias que no cayeron muy bien en las soldas del rojo. En primer lugar, se confirmó la grave lesión del canterano Daniel Castro. El lateral que estaba reemplazando al también lesionado Julián Gómez, sufrió una fractura de peroné y se perderá el resto de la temporada. Por último, se conoció desde España que la Almería estaría buscando al jugador Larry Angulo. El conjunto español busca una renovación en su plantel con canteranos y refuerzos del exterior. El colombiano se encuentra en la lista de interesados. Finalizamos esta informativa en adictos al balón con la actualidad de Atlético Nacional. Comenzamos con las declaraciones del presidente de la institución antioqueña, en las que hizo referencia a que el club ya está listo para los trabajos grupales e hizo énfasis en que el único que hacía falta era la aprobación del gobierno que dio el pasado jueves para empezar con los entrenamientos grupales. Asimismo, varios jugadores del actual plantel han demostrado sus ansias por volver a competir como Fabián González Lazo y entrenar en el grupo lo más pronto posible para estar listos para la vuelta del fútbol colombiano. Por otra parte, el Ministerio del Deporte aprobó los protocolos de la Conmebol para que los partidos de los torneos asociados a esta entidad se puedan jugar en el país. Esta noticia implica que el equipo verdolaga podrá jugar en su estadio los encuentros correspondientes a la Copa Sudamericana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Adictos al Balón.